Y acá existe Puertas, cae, la recluta Puertas, también se queja Carretero, de algún contacto en su boca, cuando iba cayendo, un palo. Pero ya está todo bien, está la entusiasma que está todo bien. A rodar en dos de la bocha, vuelve Chile a la acción, esa es Roberta Urrea, se combina muy bien con Fernanda. Urrea, ahora es Francisca Puertas, siempre la recluta Puertas, se abre camino ahí, generando más espacio para sus compañeras. Vamos a ver qué es lo que resuelve la chilena, ¡ah! ¡Uy! Era bueno aquello, estuvo ahí nada más. Alexa Tapia, una vez más, para buscar la cifra que inaugura el marcador. Es el mejor boxeo y patín a nivel internacional, en un ratito más nada más, estamos con el mejor boxeo desde el Club México, en este super sábado deportivo. En una de las imperdibles. Así es. Bueno, de la imperdible donde se vive la verdadera fiesta del boxeo internacional, ahora con el mejor boxeo y patín femenino a nivel internacional, Chile frente a Uruguay, Chile preparándose de cara al Mundial de España 2010. ¡Uy! ¡Qué bueno era aquello! Siempre lo hace la Francisca, este. ¡Qué bueno era aquello que se estaba muerta, ¿sabes? Sí. La sorprendió a todas. A la todas meterle ahí en la ratonera izquierda de Clemens, pero estuvo atenta a la portera de Uruguay, y hasta ahora buena figura en la charrúa. Sí, no, un portero que para, que ataja, marca diferencia ahí, y el equipo se respalda mucho en un portero que ataja, o en una arquera que ataja, descansa mucho en los hombros de ella aún. Otra vez en la insistencia, carretero, está saliendo ahora el cuadro uruguayo. Y es fuerte la marca este carretero uruguayo. Ah, sí, no, me está dando cuenta muy cerca tuyo ahí, Jaime. Uh, ahí tenía un pequeño enredo entre ambas. Está saliendo con todo Urrea, esa es Fernanda. A la exotapia. Siempre la exotapia, esa es Urrea. Van a tener que acostumbrarse, la chilena, el equipo chileno, a recibir una marca fuerte, porque como te contaba en el partido anterior, en la liga ya se está jugando con el reglamento nuevo. Es decir, casi no puedes tocar a la jugadora, incluso si te tocas la chueca, te cobran unas faltas. Y entonces las jugadoras como Salsica, que juegan arriba, que son más debilidosos, ya se acostumbran a que no las toquen. Y, uy, qué es Fernanda ahí. Y van a tener que acostumbrarse de nuevo al reglamento activo, que sí la pueden tocar, que la van a meter fuerte, que le van a meter sobre el cuerpo. Porque se va a jugar el mundo con el reglamento activo. Ahora está saliendo el cuadro chileno, que es Alexa Tapia. Urrea, insistiendo Tapia, 13 y 50, para que concluya la primera parte. Urrea. Francisca Puerta, esa es Puerta. Qué bueno aquello para Urrea, que va a probar. Estuvo muy bien Cleber. Otra vez le queda ahí mismo, ahí mismo la bocha a Chile. Ahora me da la sensación que le va a pegar Puerta. No, decidió abrirse camino, se queja el público. Piden la falta. Esa es Urrea, Alexa Tapia. Con qué habilidad Francisca ahí pasó el treo. Ahí la van a retar, Rodrigo. Porque siempre te dicen que no pases el treo. No, Francisca tiene la habilidad, a veces pasa y marca el gol. Y si fuéramos con el reglamento nuevo, no habían cobrado a Penal. Se echaron también las uruguayas, se fue al suelo también, una de las defensoras chilenas. Se está saliendo Urrea, siempre Urrea, Urrea, Urrea. Fernanda Urrea, con cuanta habilidad Urrea ahí. Eludiendo a los rivales, Puerta. Te fijas como están ahí, no, te fijas como están ahí jendando con la otra chica que están ahí empujándose y todo. No, ya no se puede ya con la otra chica que se permite y hay que aprovecharlo. De meter el cuerpo, separar los codos y hacerse espacio en el área para poder recibir la vole y poder mantener gol. En ese sentido, la prevalencia física también entra en juego en este tipo de hombres y enfrentamientos. No, y el porte. Una jugadora alta, ocupa mucho más espacio, se abre mucho más espacio en el área también. Ahora, escurre a quien busca en aquella esquina, en aquel sector, por detrás de la portería Charrua, encuentra a su hermana Fernanda.